Tome esta copa cantinero Ella provocaba envidia, todos me le daban ojo Ella provocaba envidia, todos me le daban ojo Si salía a la marquesina, si se paraba en el todo Si salía a la marquesina, si se paraba en el todo La vida se ha puesto dura y me ha tratado con manos rudas Se fue sin decirme nada, soy la pena de la barriada Ella me vivía, ella me vivía Ella me vivía No saben que me vivía Que me vivía Ella me vivía, ella me vivía Tome esta copa cantinero Ella de veneno rom Tome esta copa cantinero Ella de veneno rom Y él la tendrá consentida Con flores en el balcón Y él la tendrá consentida Con flores en el balcón Y él le dirá buenos días Con un beso embriagador Y él le dirá buenos días Con un beso embriagador Para el pobre no hay salida Y los antragos de su embestida No pude darle otra vida Dejo mi casa Echa una ruina Ella me vivía, ella me vivía Ella me vivía Todo el mundo sabe que me vivía Que me vivía Ella me vivía, ella me vivía Y ella me vivía Y él la tendrá consiguiendo ы Yidyme Tome esta copa cantinero Y ella de veneno rom Y llama Tome esta copa cantinero Y ella de veneno rom Siempre Waps up Se hagan y no ع感as Amigo yo comprendo tu dolor Pero en el amor esas son cosas que pasan Quisiera que de nuevo ella volviera A tus brazos y te quisiera Como tú le estás queriendo a ella Tiene un corazón maldito Tiene un corazón maldito Y yo no sé qué voy a hacer Tiene un corazón maldito Tiene un corazón maldito Y jugaste con mi querer Ay, 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 ay Tiene un corazón maldito Y jugaste con mi querer Ay, 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 ay Un cigarro pa' fumar Y un traguito pa' beber Ay, 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 ay Un tabaco pa' fumar Y un traguito pa' beber Ay, 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 ay Un tabaco pa' fumar Y un traguito pa' beber ¡Derrumpe! ¡Homenaje al grande! ¡El prodigio! ¡El amarillo! Un cigarro pa' fumar Y un traguito pa' beber Un cigarro pa' fumar Y un traguito pa' beber Un cigarro pa' fumar Y un traguito pa' beber Un cigarro pa' fumar Y un traguito pa' beber Wobkutay Ay, desde que te vi, no se vi de mía lo que sentí Con espejismo lo que viví, como un loco te seguí No te encontré, perdí la paciencia, se acabó la fe Sin tu presencia no sé qué hacer, ay ven, ay ven Ven, que no me mortifiques, amame a tiempo completo Deja tus huellas y tus besos, pintados en mi cuerpo Ven, regálame la luz de tu risa, ven, regálame tu sol y tu suerte Yo tengo tu amor encendido y nunca te aparta de mi mente El maestro Raúl Román Música Oh, 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 oh Su viento ¡El Choco! ¡El Choco! ¡El Choco!